¡Gracias! 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 ¿Qué pasa, Pablo? ¿Está bien? ¡Latino América unida por la música! ¡Qué hermoso es esto! ¡Gracias! lekías ni siquiera ha tenido su propio tal vez ¡Latino América! ¡Gracias! Gracias a todos ya. ¡Gracias! ¡ let me hear ya make some noise! ¡Gracias! ¡Te mal fique at all! ¡ hakadle all к 바�raven! ¡E copywakado?! Can't be perfect Now it's just too late And we can't go back I'm sorry Can't be perfect Chale Me dejaste un chingo de inseguridades Y digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se vale ¿Cómo lo quise? ¡Vino! 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 We fucking love Mexico We love you so much Get your hands up Get your hands up Go, go, shut it, shut it Go! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!